Caballos muy dóciles y fuertes. Está muy bien. Bueno, pues yo sigo lo mío. Encantado conocerles. Un placer. Sí, igualmente. Si hacemos al final lo de la mina y demás y le vemos en activo por Strawberry, pues iremos. Sí, se suele andar entre Strawberry, aquí Blackwater y Sandinís. A Sandinís lo irá a pescar. Vale, vale. Pues ya le digo, si... Hoy ya quizá no, porque se me haga un poco tarde. Sí. Pero próximamente lo más probable es que se lo haga. Muy bien. Pues ya me escríbelo con lo que sea. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No se preocupe. Muy bien. Venga, buen día. Hasta luego. Chao, chao. Buen día. Chao. ¿Qué tal el día, Finn? Con dolor. Sí, todavía un poco chamuscado, ¿no? Sí. Y no puedo calmar ese dolor. El único medio que tenía ya no se puede. Aplicarlo encima de la vida, al menos. Me tuve que ayudar la de la taberna, con la polva. Ah, sí, a ver. Cuando podías desinfectar a base de alcohol, era mejor, ¿no? No, ya. Me arrepiento de no solicitar que al menos dejen como medicina. Que siga siendo medicina, apenas acabo. Ya, es lo que tiene. ¿Y qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo? No sé. Aparte de que pude capturar a uno por suerte sin ningún riesgo, el último que hago hasta dentro de unos días. Pues buscando otros medios. Pesca, no sé. Minería, ni tampoco sé. Tengo que preguntar a los minejos, a ver. Pero también es que ando perdido y aburrido. Escúchame, que justamente venimos de la mina, ¿sabes? Y este señor, justamente, lo que necesita son menas de hierro. ¿Sabes cómo se llama ese hombre? James... Se me olvida el apellido. Ah, no. Es que hay otro hombre llamado Christopher que quiere entrar a la asesia. Sí, me lo encontré por la mañana, entrando a la comisaría, que me vio ahí haciendo papleo de los de siempre. Perdona. Pero nada, estoy últimamente aburrido y solo y ya... No puedo... Ya sabes. Sí. No quiero estar siempre de servicio ahora, estoy... No, de hecho, de hecho, yo entro para operaciones y poco más últimamente. Yo solo me pongo de servicio cuando hay mucha gente en Blackwater para que no pase nada, ¿sabes? Pero si no, paso. Y si hay muchos compañeros, también paso directamente. Sí, es que eso... A no sé qué me llame. Claro, ahí está el tema. Yo es que, sinceramente, habiendo tanta gente... ¿Para qué? Quería volver a cazar en el desierto, pero la última vez que me pasó, no sé. Aunque me comentan que hay una persona que no le gusta, es que le vayas por el medio del desierto, pues que le asusta. Es esquizofrénico, dicen. Ah, pues... Creo que ahora entiendo por qué me ha disparado. Pues a lo mejor... A lo mejor es eso. No, por los caminos nunca me pasa, pero en cuanto salga a la mínima y voy a buscar esos jabalís... Ya empiezo. A no sé que sean suyos, no sé. Bueno, aún así no vuelvo. El desierto al final es... Es lo que es. No, ya, pero bueno. A ver, no es... Es rajo. No es tan peligrosa tampoco. Uy, dime la hoja. Esta mañana una enorme manada de lobos. Están pidiendo todos hacia Armadillo. Están todos yendo hacia Armadillo. Madre mía. Bueno, a ver, por lo que he podido escuchar, poca comida van a encontrar ahí, ¿eh? Bueno, tal vez se sienten atraídos por algo, no sé. Por la muerte. Madre la madre. Pero últimamente no sé qué hacer ya. Por eso me pongo a pasear por ahí, por allá, pero... Y con este dolor no lo voy a aguantar. Con este dolor, entonces los caminitos a la nieve, como que olvidarlos por una temporada, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahí sí que yo me voy a aguantar como se tiene que ser. O si te tienes que poner siete pieles, ¿no? Yo tengo ropa listo para esas cosas. Le dejo mi traje de nieve. No, no, tengo el mío, tengo el mío. Traje de mi equipaje, no te preocupes. Aparte, que yo antiguamente vivía ahí. Antiguamente. Tuve que vender la casa antes de ir a la caja, que te quise. Eh, como la gran mayoría le tocó. No, ya, la aldea esa está abandonada. Fui la última vez y ya no quedó nadie. Eh, ¿cuál te refieres? La serradeja abandonada, no, el otro. La aldea que está muy hacia adentro. Muy al norte, norte, ¿verdad? Norte, norte, sí. Que hay como, quizás, así, imaginando tres casas. Que tiene un establo. Sí, 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 sí. Pues esto... No me esperaba que lo abandoné. Estaba bien para ir a cazar animales. No sé, no sé por qué me da que tan abandonado no, eh. Nada, yo creo que no está tan abandonado también, eh. Bueno, si yo no había nada. Pues, pues ya, yo ya, yo ya te puedo confirmar que tan abandonado no está. Como es que está a veces abandonado. O sea, huele a vida, para que me entiendas. Vale, no, ya. Entiendo, vale. Pero bueno, he ido hasta allí, pero nada. Bueno, si nosotros también fuimos y también pensábamos que estaba abandonado. La pobre se tiró a descansar. Fui a cazar porque hay unos ciervos súper buenos allí. Y en lo que vuelvo con la caza, me encontré a lo que creo que era un señor. Que en un momento dije, a que se forma un tiroteo de repente aquí. ¿Y se forma un tiroteo? No, no, no. Los dos estábamos actuando como... No quiero saber nada, no quiero saber nada. No te conozco, no sé quién eres, me da igual. ¿El tipo se fue cagando leches? Sí, y se hostió con el cazador. Era yo. Tú, por algún casual no vistes a una persona cargando un ciervo, ¿no? Sí, sí, por eso me asusté, dije que no quiero molestar el cazador. Era yo. Pues, es que... Quien vivía antes, el cazador era muy agresivo. Pero abriste la puerta de la casa central. Porque ahí es donde vivía el viejo James. Pero sí, ¿no? ¿Fuestés tú entonces? Sí, fui yo. Pues yo pensaba que era tu casa. Ah, no. O sea, tu casa no, la casa de alguien aleatorio. Ah, no. Pues estaba abierta y abandonada, ¿eh? Joder, pues yo... Pues menos mal que no me dio por defenderme. Ah, no, no, no. Por eso te digo, estaba abandonado, abandonado. Claro, es que actuabas un poco de aquella manera, un poco raro, ¿eh? Es que no me fiaba. Ya venía yo de ser perseguido de antes, pero los perdí por Valentine y luego después ya... Venía ya con esos nervios y... Sí, no, no, sí, te entiendo perfectamente. Porque me encontré bandidos por las montañas. Que de hecho, cuando nos encontramos, tú estabas llegando al pueblo abandonado y yo ya estaba con el ciervo incluso. Que fui bordeando un poco para ver si veía el rostro, pero estaba... creo que había una tormenta de nieve. Sí, no, no, por eso quería refugiarme, pero nada, lo que hice fue irme a otro sitio. Y nada, pues... O sea, yo llevaba mi vieja ropa de nieve. Claro, yo por eso no te distinguía. No, aparte que tampoco no te avisé. No te mandé ningún telegrama que iba para allá. Fui tonto también yo. No, claro, yo dije, bueno... Encima, mira que yo avisé por activa y por pasiva que me iba al norte. Sí, no, no, te leí tu telegrama, pero claro, no pensaba que estabas aún allí. Yo ya pensé que ya te habías ido, ¿sabes? Es que nos quedamos hasta bien tarde allí. De hecho, dormimos ahí en una mini acampada y luego ya nos movimos. Pues mira, después de ese accidente estúpido que tuve ahí, pues mierda... Y después del ataque de bandidos, tuve como tres o cuatro manadas de terremia de lobos. Hacia una casa aislada que tiene como su propia establo. Estaban allí esperando esa enorme manada. Tuve suerte que puedo escapar, porque si no... De hecho, de ahí es de donde venía yo. ¡Hala, mierda! De ahí es de donde venía yo. Ahí es donde cago yo al ciervo. Bueno, ahora ya sé que no es el viejo cazador de ese asesino que había antiguamente, ¿vale? De hecho, estaba pensando en pillarme el terreno, porque está muy bien ese terreno. Es que ahí es donde viví mucho tiempo y tenía pensado también volver. Porque ahí estás tranquilo, de verdad, te lo juro. Nadie se atreve a ir hasta allí. Y normal. Y normal, sí. Porque tienes casa totalmente amueblada, tienes un ranchito, tienes... Si lo calientas lo suficiente, tienes zona para plantar cosas que aguanten el frío. Es que, aparte de que nadie va para allí. Que yo sepa, pero nadie va para allí. Si los cubos perdidos me persiguieron. Claro, yo pensaba que había un loco viviendo en una casa y tú eres el loco. No, pero recuerda que parte de nuestras compañías vivían también allí, pero como no hemos vuelto... Creo que vamos a ser los únicos pensando volver, ¿eh? Pero bueno, lo dicho. Locos que viven allí. Quiero decirte, te recuerdo que uno de los entretenimientos que teníamos en el momento era... ...hacer carreras. No, ya. No me lo recuerdes. Que más de uno. No murió de hipotermia porque... Yo qué sé. ¿Por qué? Porque el tiempo no quiso. Pero bueno. Ah, ya puedo estar tranquilo, que esa zona sí que deberá estar tranquila. Vale, vale, vale. Pues que no volví después, ¿eh? Yo no volví. No, no. Eh, que nosotros tampoco. Que nosotros tampoco. Porque justamente le dije... Cuando despertó le dije... Vámonos, vámonos, vámonos. Que me encontré a tal, por eso no sé qué. Salimos por patas. Bueno, pero cuando fuisteis en las montañas, fuisteis también al otro lado. Es que yo no estoy ni en la mitad del desierto ni de broma. Por lo de la última vez... ¿Al otro lado? ¿A qué te refieres con el otro lado? Lo contrario, el desierto. Ah, el desierto. Es que no hay nada que me llame la atención del desierto. Ah, no. Es que estaba mirando por tema de propiedades. Pero creo que sale más rentable en la nieve. A ver, yo vi una casa... Porque hubo un contrato que hice en su momento. Y hay una casa cerca de un lago. Que está muy bien el lago. Pero no... No me acuerdo cómo era la casa. No sé si merece la pena. Si no, si es cara, si es barata. No lo sé, pero... El desierto... Para mí no... No sé. No sé qué beneficio te da vivir allí. ¿No pasa el frío? Bueno, aparte de esto... Bueno, aparte de eso... Convivir con gente que sabemos muy bien que en cierto pueblecito hacen cosas... Bueno, no pasa nada porque vivís lejos. Pero ese loco que está esquizofénico, no me fío. Ah, sí. Eso de que aleatoriamente a lo mejor despiertes con alguien en la puerta. O sea, que... Sería tiros, pues... A lo mejor te sale la vivienda más barata por eso. También hay que pensarlo. A ver, a ver. Yo no me quejo de los tíotos. Me voy a quejar si me van hacia mí. Claro, claro. En plan... A lo mejor te sale más barata la vivienda por eso mismo. A lo mejor merece la pena. No, no. A ver. Dentro de todo sí, pero... Es decir, ya... Puestos a pedir... Si sale más barato... Dentro de poquito voy a tener barquito. No, de verdad, pues... Pues... Yo a lo mejor se me alarga un poco el tenerlo, eh. Ah, pues esta vez te voy a ganar. Eh, esta vez sí. Tranquilo, eh. Que compacto. Yo no sé... Yo no sé si juguiste en eso. Que si queréis pescar o viajar, me preguntáis si os llevo y así nos divertimos. Porque yo estoy amulgado solo, me aviso. Pues no, no te preocupes. Deja solito a tu belga preferido, eh. Que no te preocupes. Que voy a estar más por aquí últimamente. No, no. Si no, te voy a ir a buscar y a rastrear, eh. No, si lo sé. Lo sé bien. No, y ahora estoy yo como para ocultarme con el caballo, ¿no? Con este gordito. No te voy a molestar con tu señorita. Anda. Que saliste del periódico, tartalito. Que ya era capullo. Te faltaba. Ya era para ti, ahora me falta para mí. Bueno. Pero bueno. Ah, y cualquier cosa que pase, avísame, eh. Sí, no, no te preocupes. Como yo estoy un poco hasta las pelotas de estar en servicio, he echo de menos un poco a los tíos, tío. Sí, ¿no? Bueno, y un poco, ya sabes. La vida. La vida. La vida loca. Pues un día de estos a lo mejor hablamos de conceptos. Bueno. Que al final sé que eres de fiar. Hombre, si no, no te habría ayudado hasta llegar aquí. Además, literalmente. Pero bueno, no te voy a molestar más. Voy a ver. Es que hay un compañero que ha vuelto de sus vacaciones de fuera, no sé. Creo que lo vi. ¿Sabes que hay un enano? Sí, sí. ¿Dónde hay un enano? No, no. Hay que patearlo. No, no. Hay que patearlo para que tenga suerte. No, pues ayer casi lo pateamos los dos, pero... A mí me estuvo persiguiendo. Yo tenía mucho miedo. Sin mí. No estabas. Ah, bueno. Tal vez estaba dormida en la tabla. Sí, es que también te voy a decir. Eran... Así a bote pronto como casi las cinco de la mañana. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo ya estaba a dos. Más o menos así, en plan... Sí, no. Díselo a Don Chilo que me ha visto dormir en el banco ahí. Y yo no ronco. Yo respiro fuertes. Pues claro, nos íbamos... Vi que ahora eran sobre las cuatro, así... Eran sobre las cuatro, casi cinco menos veinte o así. Sí. Pues claro, estábamos llegando a Blackwater y dito... Te sueño, qué cansancio, bueno, ya hasta mañana. Y estamos pasando por la calle principal, que estaba el reverendo también. Y vemos a un medio metro corretear por la... Perdón. Y vino y nos bailó y todo. Es que no puedo. Es que no lo supero. No me imaginas que lo captó en los bandidos. Escúchame, para echarle enlace hay que tener puntería, ¿eh? No, ya. Dímelo a mí. Pues el caso está que de repente vi a un medio metro corretear hasta la tabaquería. Y dije... Creo que me está afectando el sueño. Creo que me está... Y salió disfrazado de gitano como en Europa y se puso a bailar y a tocar la guitarra. Bueno, hablando de eso, creo que yo cuando vine de coger al fugitivo este que está aquí al lado... Y ojo, había un puma. Sí, me aproveché. Yo creo que de la placita que está aquí, delante del ayuntamiento... Hay alguien bajito, pero yo pensaba que era un niño. Pues escúchame, tienes más barba que tú y que yo, ¿eh? Bueno, que yo es fácil. Ah, bueno, por eso tenía que estar en un oscuro la cara. O sea, puede ser por la barba. O sea... Sí que hay un enano. Hay un enano, sí. Hay un enano. Nada, lo voy a dárselo a Don Chilo para que baile en la taberna. Pues no será mala, ¿eh? Pues bueno, es que falta una cosa y como no se puede... Ya no es divertido. Pero bueno, da igual. A ver... Quizá el viaje no se lo dan de esa manera, pero el viaje de ver un enano también merece la pena, ¿eh? No, no, ya, ya, ya. Eso sí, tengo que patearlo, pate en eso. Ten cuidado. Corre más de lo que parece, ¿eh? Ya, corre mucho. Tuve pánico. Mucho pánico. No sea un duende de estos de... de Irlanda, ¿no? Hostia, pues... Pues escúchame, como sea eso, vamos a seguirle, ¿eh? No, no, a robarle luego. Sí, sí, por eso primero lo sé. No, 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 robar no, incautárselo. 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 Que somos señores de la ley. Yo no, yo sí voy a robar. Bueno, pero tú vas con nosotros... No, tú eres señorita de los caballos y señorita de este pimpollo. Hablando de caballos, me tienes que tomar a la pobre, ¿eh? A la pequeña. Es verdad, me tengo que ocupar el caballo también, ya. Porque no... Bueno, hablando de eso, os voy a dejar... Voy a mirar los caballos. Venga, suerte. Necesitaría ayuda para tomar el belga, ¿eh? Eh... ¿Cómo? Ah, vale, sí, sí, sí. Son belgas, ¿eh? Claro. O uno de las denas. Son belgas también. Eh, pues... Tengo ganas de ver cuál te pillas, la verdad. A ver, lo verás cuando nos veamos. Lidral. Te mando un telegrama, mejor. Venga. Venga. Suerte. Suerte. Pues luego te...